Chichi, chichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Cruz Cafuné, que se llama Jamorán. Segundo tema del álbum Me Muevo con Dios, ya sabéis que está prácticamente al caer. Hace relativamente poco, ¿no? Un par de semanas que salió el de Turbo Epifanía, que tuvo muy buen recibimiento, obviamente también porque era como el primer single del álbum y había como mucha expectación, pero aparte creo que fue un tema muy completo que contentó, pues, a todos los públicos porque ya sabéis que tenía como dos ritmos en uno. Ahora le toca el turno a Jamorán, que es un poco turbo, ¿no? O sea, quiero decir, el vibe del tema vuelve a ser bastante de fronteo, ¿no? Más de como de competi, no tan soft. También hay que decir que esta semana subió otro preview del álbum y ese sí que era ya más cantadito, más flow R&B, que había mucha gente diciendo hostia, por fin tal. No sé, yo creo que hay bastante dualidad, no me decantaría por ninguno de los dos flows, ¿sabes? En plan, creo que hay presencia de fandom en estos dos registros por parte de Cruzi. Pero bueno, sea como sea, le toca otra vez a la dureza, ¿no? Por así decirlo. A Jamorán, ya sabéis que Jamorán es un jugador de baloncesto que está en los Grizzlies, ¿vale? Bueno, es un puto máquina, creo que tiene 22, 23 años y cada semana está en todos los putos highlights. Es de esos jugadores que te mantiene conectado a la NBA, ¿no? Sin ser muy fan. Yo la verdad que no sigo mucho la NBA, pero sí que es verdad que cada 2x3 hay clips en Twitter y siempre eso, pues salen los highlights. Pero sí que es verdad que últimamente ha abrigado más por la polémica, ¿no? Y es que le suspendieron como 7-8 partidos por ciertas conductas. Ya sabéis que hizo un live con una pistola, luego lo pillaron en un striptease. O sea, la escena del striptease es de lo más hardcore que he visto yo, que era toda la habitación del striptease, toda forrada de billetes por el suelo y él pues con una striper encima y demás. Y bueno, pues por un par de cosas estas y seguro que alguna más, lo suspendieron y ha estado varios partidos sin jugar. Así que veremos. No sé si tiene relación directa al tema o si lo menciona o lo que sea, pero sí que he visto que el videoclip está ambientado un poco en baloncesto y demás. ¿Vale? Veremos hasta qué punto. Tampoco hace... O sea, no creo que sea un tema dedicado al jugador, pero sí que alguna barra puede soltar. Más relación, gente. Vamos con Cruz Cafuné, Yamorán. Nuevo día, un nuevo día, ador. Dios, a lo mejor dejó que mis demonios ganen hoy. En el Audi es por tan fuera de mí que no sé quién soy. Yeah, 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 yeah. Nuevo día, un nuevo día, ador. Dios, a lo mejor dejó que mis demonios ganen hoy. En el Audi es por tan fuera de mí que no sé quién soy. Ya no fumo, pero hoy avísamos y cogí gaso. Y panas que se viraron en esas viejas polarois. Ansiosos por nada ni por nadie. Mola mucho cómo empieza. Hace como el baiteo del beat, el pan, pan, pan. Y luego entra el beat. Roya un poco Flow Farrell, que es como su producer tag. A nivel de outfit, voy a comentar la chaqueta. La chaqueta esta es de la marca Caronte, que si os acordáis, en la velada del año pasado, que veo, fue con esta Varsity Jacket, pero en azul. Es una marca que se llama Caronte, sin mal no recuerdo. O sea, no he visto nunca este color, güey. Está en azul. Luego Múnich la llevó en negro, en naranja, en este color. Y no sé si hay otro. Bueno, este no lo había visto, me refiero. Pero es de la misma marca. A mí me molaría en verde. Si la hacen en verde, me la compro. Bueno, a ver. Una calentada, ¿eh? Son 600 pavos de chaqueta. Pero muy guapa. Buena métrica. Dice, who gets you up es como boostearte la moral, ¿no? En plan, en slang, es como eso, motivarte. El que te motivó, te mintió. El que te motivó, así, te mintió. No me mentes como si no estuviera en la habitación. Estas tripas no saben español. Dicen que está cayendo en amor. Sé perdonarse, dar otra oportunidad a uno, pero se tiene que dejar dar por mi hermano un cachetón. En plan, sé dar otra oportunidad a uno, ¿no? A un contrario, pero se tiene que dejar dar una cachetada por mi hermana. Yo lo veo como humillación, quizás. En plan, rollo, como besar la mano, ¿sabes? En plan, sí, sí, te perdono, pero bésame la mano, arrodíate y bésame. Yo lo veo más como una acción así. Quizás, ¿eh? No lo sé. Luego me ha molado mucho la barra que dice, no me mentes como si no estuviera en la habitación, ¿no? En plan, yo creo que hace referencia a lo típico. En plan, si estuviera Cruzi delante, igual te cortarías más, ¿no? Y no se te llenaría tanto la boca de, pues fui con Cruzi, no sé qué, nos fuimos de fiesta, tal. Probablemente si está Cruzi delante de tus amigos o estáis hablando, no te vas a sobrar tanto. Yo creo que tira por ahí la cosa. En la habitación, estas tripas no saben español, dice que está cayendo en amor. Sé perdonarse, dar otra oportunidad a uno, pero se tiene que dejar, dar por mi hermano un cachitón. Se tiene que, se tiene, se tiene que quedar callado porque quiere mi colabo. Tengo en el estudio a Nacho configurando un J-Wagon. El primer día encerrado, tu mujer. Se quito el Instagram privado y yo no que estaba casado, pero tranqui que tus hops te la cuidaron. Los billetes enterrados y las marcas... Tú, o sea, muchas cosas. El beat, o sea, llevamos dos de dos. A nivel de producción y de beatmaking es una locura. Los cambios que tiene, los detalles, me flipan los dos beats que he sacado. El de Turbo y Epifanía ya lo dije. Y en este creo que vuelve a seguir la... O sea, muy bien Cruzi, pero las prodos y los beats están muy bien. Luego, a nivel de vídeo, también me ha molado el momento 3D este que caen los neumáticos y luego más barras, más contenido. Sobrada la del J-Wagon. En plan, tengo a Nacho en el estudio configurando un J-Wagon. Ya sabéis, bueno, a ver, en general todos los coches, pero los coches de alta gama ya sabéis que tienen como muchos extras, ¿no? Y después está en la página web configurando el J-Wagon. Y luego, esta última me ha dado vibes a Tekashi69, ¿no? En plan, entraste en la prisión, pareja o tu mujer, se puso el Instagram privado. Yo no, porque estoy casado y soy respetuoso, ¿no? Me debo a mi señora. Pero tú no te preocupes que los Ops sí que la cuidaron, le he dado un amor, ¿no? Las marcas de frenado no piden perdón de corazón, sino pa' pedir algo. Yuki desconecta el carro, humo, andamos capsulando. Está guapísimo el cambio de percusión aquí. Y lo de Yuki, no sé a quién se refiere, pero entre los coches y Yuki me ha recordado a Suki, a chica asiática de Fast and Furious, de la primera. De chaval, era como mi crush, te lo juro. O sea, salía esa mujer con el coche rosa y todo, y me volvía loco. ¿Dónde corazón si no pa' pedir algo? Yuki desconecta el carro, humo, andamos capsulado. Hielo en la muñeca y eso que no estamos lesionados. Dios, por favor, protégeme de todo lo que... No te crees, o sea... No, no puede ser. O sea, hielo en la muñeca y eso que no estamos lesionados. Esto lo ha dicho por hacer la barra. O sea, no creo que lo haya hilado con lo de que Samoran está mal de la muñeca, ¿no? O sea, por timings no me cuadra. Yo creo que ha tirado la barra y ha coincidido justo. Porque está lesionado de la muñeca, justo. Por cierto, camisetón. Y aparte, me ha sorprendido el uso que le ha dado a Hielo, ¿eh? Porque ya me... O sea, me era raro que Cruzy tuviera la típica barra de cuello congelado o ice en la muñeca, ¿sabes? Pero es un buen uso. Es un uso creativo. Me mola. Por favor, protégenme de todo lo que deseo. Llevo esta soberbia a fuego y alguien va a pagar por ello. Soy tu padre, te voy a contar un cuento titulado. Te hablo y ahora coge y habla lento. Ponte una gomita y ya la caja. La cierro, lanzo un beso mientras baila en el espejo. Siento serio que te diga esto, pero... ¿Cómo cuadra los kicks con los mates? Esta parte es la del preview y esto... O sea, no me digáis que no suena a anuncio del 2K. O sea, esto tiene que salir en el soundtrack del 2K del año que viene. O sea, es tema de competi, tío. Es de tráiler, no me jodas. Bueno, el Morat, ¿no? El Morat salió en el FIFA, creo. Pues ahora Cruzy en el 2K no estaría mal. Esta es una barra que me chirría un poco porque dice... Lo conteo, ¿no? Una goma y en la caja Geron Preston. Geron Preston es una marca de ropa. Ahora está bastante en horas bajas, pero en su día pegó bastante... No a la par que Off-White, porque Off-White siempre ha estado por delante, pero hará 5 o 6 años se puso bastante de moda. La tacharon mucho de que se copiaba de otras marcas y demás, que en plan que no era muy creativa. Y eso, se me hace raro que mencione Geron Preston en 2023. Pero bueno, no sé. Me ponteo una gomita y a la caja Geron Preston. La cierro, lanzo un beso mientras baila en el espejo. Siento serio que te diga esto, pero no eres fiero. Eres el típico que le hace un perfil de Instagram al perro. Bro, lo gan y lo gripeo y ha vendido todos los venios. Tú soldado, tú soldado, están virados. No soy serio, yo no hierro. Bajo un hierro con mis perros. Fumo perros. Si me emperro con un culo, lo juro. Lo pongo un perro. No lo esfuerzo. Dice, si me emperro... Ha jugado bastantes con la de perro, ¿no? Hierro, perro, me emperro. Si me emperro con un culo, juro que lo pongo en payroll. No sé en qué tema. Creo que era en uno de los temas del EP de Capricornio, tal, tal, tal. Decía eso. Tengo a mi hermana en payroll. Payroll es tenerlo en nómina. Es un poco... Es típica barra de cuidar a la baby mama. En plan, si me emperro con un culo, la pongo en payroll. La pongo en nómina. Menciona al Doska, ¿eh? No estamos tan lejos, gente. ¿Con el de un motero? ¿Tienes un grupo de Whatsapp, ni ganga, ni gatillero? ¿En las cosas tomé decisiones que me dolieron? ¿Eran las correctas, pero algunas noches a los sueños? ¿Comerme media ayuda a llegar a término con ello y todos estos euros? Y estos vasos de polietireno. Les traigo el humo y eso que me reía de los juqueros. Mandando pastas. Les traigo el humo y eso que me reía de los juqueros. Los juqueros es las shishas. Si hacemos memoria, en Cayo de la noche, una de las barras más sonadas fue esa. Fumando cachimba en el sótano era, creo. Puede ser por eso. Buenísimo el bajo. Buenísimo el bajo. Buenísimo el bajo. Vale, cuando dice I hit the greedy cuando cobro El greedy es... No vamos a decir que es de Jamoran Es como un baile Típico baile que se viraliza en el hip hop Se llega a replicar en Fortnite y tal Bueno, mete un frame de hecho El greedy es como el baile este que va botando los pies Y va abriendo y cerrando los brazos A ver si pillo el frame Esto, es el baile que hace aquí Que... Bueno, es simplemente un baile Pero recuerdo que se viralizó cuando hizo el greedy En el escudo de los Timberwolves Cuando los eliminaron de los playoffs El Jamoran fue en el escudo de los Timberwolves Y se puso a hacer el greedy Básicamente es como un baile de celebración ¿No? Pues cuando cobro, I hit the greedy I hit the greedy si cobro, ya es moral Manda el contrato, te lo echamos pa' atrás Mueve el culo cuando es un spagat Este estilo de vida no es normal Me escuchas y recuerdas porque amabas el rap Esto es el sonido del dron Si habéis llevado un dron alguna vez, hace este sonido Debe estar pillado de los planos estos de al final Que salen los coches en rollo en zen y tal Agua, piso ¿Cuántas tomas tirarían para eso? Anyway, las dos últimas me han molado Hay una que dice mueve el culo cuando hace un spagat Spagat es la pose rollo de gimnasta Cuando se abren de piernas y se ponen las dos piernas en línea recta Y mueve el culo, pues a mí lo que me viene en la cabeza Es la típica stripper que hace un spagat y mueve las nalgas Rollo twerk, yo me imagino eso Y la última es me escuchas y recuerdas porque amabas el rap Esta no me ha sorprendido tanto porque me la spoilearon por twitter Porque es que tío, en twitter últimamente macho Es que te lo juro, no puedes abrir la aplicación Hasta que reaccionas a las cosas Porque es que salen los temas Y a los 5 minutos hay disertaciones filosóficas Analizando la gama de colores cromática Y parece un pájaro tapando el sol Y significa, es una fumada que flipas Y es en plan, antes ya tenía que ir con cuidado El no spoilearme la canción Ahora es las referencias y todo Pero bueno, sea como sea Yo he pillado todo esto Y seguro que hay cosas que se me van a escapar 100% O sea, ahora seguro que me pongo a leer twitter ahora Que ya puedo Y me como cosas o veo cosas que no había pillado Porque últimamente está como muy de referencias Sigue bastante la línea de música rollo americana A nivel de deliveries, beats y tal Me ha recordado una mezcla así rollo Pusha T Kendrick, sigo un poco en la de Kendrick O Drake también Pero bueno, está en ese vibe Que me está sorprendiendo bastante Ya lo dijimos Que a mí la estética El lettering, los colores y tal Me daba pinta que iba a ser como un disco bastante oscuro Y de, o sea, no oscuro Pero ya me entendéis Como de frontear, ¿sabes? De vacile Más que romanticón En Turbo Epifanía Hizo un poco la finta Y aquí no Aquí ha sido literalmente un tema de fronteo Muy chulesco por lo que es Cruzi Una cosa que se me ha olvidado Ha encontrado las cartieres de madera, ¿no? Porque hay aquí En la escena que está en el parking Estos son las cartieres de madera O sea que Lo dijo No me acuerdo dónde lo dijo Creo que En la charla con los chavales Que decía que Tanto él como Lex Estaban detrás de De pillar unas cartieres de madera Pues parece que las Las han encontrado Bueno, si son cartieres Igual me estoy colando Pero bueno, gente Sea como sea Segundo single de Cruz Cafuné Ya Morán Ya fuera Al final ya hemos visto un poco Por qué se llamaba Ya Morán, ¿no? Por el guiño del final De I hit the greedy Porque fuera de eso Y la barra esta casual De lo del hielo en la muñeca Que ya os digo Yo creo que por timings no da Ha tenido que ser casualidad eso Ha quedado niquelado Las cosas como son Así que nada, gente Hasta aquí mi reacción Como siempre lo más sincero en esta posible A vosotros y vosotras Gracias por estar Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima reacción Chao Chau 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 Chau